hola corazones buenos días bueno de hoy los buenos días desde el salón y está mi chica hola laurita estamos aquí en el salón está la biblioteca la biblioteca y mirar hace un día tremendamente feo pero bueno llueve para pero bueno mirar qué bonito pero mira qué bonito es la iglesia de los colapios que un colegio también y el río genís pues mirar cómo va lleva agua lleva agüita anda mira las campanas me encanta hoy las campanas me chifla qué bonito y bueno mira como por aquí qué bonito todo allí a fondo tenemos la la noria veis allí la noria ahí tenéis la noria y mira qué bonito todo mira el arco iris buenos días mis corazones qué tal bueno mira son las siete y media de la mañana y una estalla arreglada tomar café todo me he levantado a las 5 la mañana con dos pares se me tiene que levantar me aburría me tomé el café digo bueno vamos vamos para arriba y nada la niña está hasta punto de irse estoy rendida os tengo que contar que ya empecé el curso súper bien nena súper súper bien bueno me voy a ir arreglando y me voy contando qué frío hace tan temprano luego tengo un calor al mediodía que me muero pero ahora mismo hace un frío que vela bueno corazón me voy a echar mira hoy no tengo ganas de arreglarme nada como tengo un sueño ahora mismo que me voy haciendo así pues voy a lo rápido y sencillo vale vamos a ver me voy a hacer algo rapidito porque no tengo ganas de nada más en media hora me tengo que ir no tengo ganas de nada no tengo ganas de nada en media hora me tengo que ir así que voy a ir rápido y me voy a echar la crema me voy a lavar los dientes vamos a hacer así y irme irme no bueno ayer me fui en el autobús de la y cuarto de la ocho y cuarto y llegué temprano pero bueno no sé si coger en vez de la y 20 el de la y media sabes porque lo mismo por 10 minutos más si llevo allí en 20 minutos yo creo que me va a dar tiempo irme en el de la y media no me tengo que ir tan temprano sabes así que tengo que contar otra cosa bueno deciros que hoy es mi cumpleaños sí hoy es mi cumpleaños estoy muy contenta 53 años yo no lo escondo yo no lo escondo porque lo voy a esconder si lo que tenemos que estar orgullosos de cumplirlo porque estamos aquí cumpliendo lo rodeado de nuestra gente querida llamada lo que más queremos no podemos pedir más mejor regalo ese ninguno está cumpliendo años y que tu gente que esté contigo rodeado de tus seres queridos y todo esto que bonito lo que he dicho es precioso mira mira la orilla ya te pasa vida mía esta que no tira tampoco no quiero ir lo que tienes que ir cariño madre mía las 7 7 y 34 7 y 34 y mi niña se pira espérame que voy a ir contigo a mí me gusta ir a despedirla vale me gusta ir a despedirla y ver que se va bien y eso mi niña claro que vamos a querer si es mi bombón bueno espérame que voy a despedirla bueno ya se ha ido mi chiquitina pues nada ya me he echado la cremica voy a lavarme los dientes y ya arreglarme un poquito la cara bueno que os tengo que contar vamos a empezar otra vez porque no sé si lo he dicho bien hoy es mi cumpleaños bien 53 años ole yo ole que estoy aquí lo estoy contando como he dicho otra cosa el curso lo empecé ayer super bien muy bien muy bien muy contenta estoy aprendiendo mucho pues ya está eso es lo que vale ¿no? así que genial y y bueno la verdad lo malo es porque tienes que transponer la otra punta pero bueno que no pasa nada que yo transpongo digo el problema digo el problema yo transpongo ayer salimos media hora antes porque es de 9 a 2 y ayer salimos antes pero incluso fui a recoger al niño me dio tiempo a recoger al niño y todo el colegio que estaba José ya en el colegio y y eso luego fue un día estábamos cansados cansados claro el primer día que todos madrugamos pues claro estábamos bueno madrugamos tú me entiendes la yo me levanté temprano porque yo a las 8 me tengo que ir bueno esta bueno como es el primer día pues siempre me voy un poquillo antes para comprobar que tiempo se tarda que no se tarda y todo esto vi que el de la cogí el autobús de las 8 y 20 yo creo que tengo que coger de las 8 y media porque en 20 minutos me deja allí y en 5 minutos estoy en la puerta o sea o sea desde donde está la parada donde tengo que ir en 5 minutos estoy que estoy mirando la hora entonces no me dé falta y me va a estar allí así media hora ¿sabes? y luego la gente también que llega tarde así que nada hoy me iré pues cogeré miré ahí a la I cuarto en vez de irme a la 8 miré a la I cuarto y el que pase y ya está lo que sí tengo que estar allí esperando es que me dice José vaya a ser que el autobús por cualquier cosa se retrase cualquier persona dentro de la autobús haga árboles bueno tú me refieres que haya un problema en el autobús y se retrase tú ve tener de la I 20 que te tienes que estar allí pues allí te estás pero estás segura que estás allí digo también es verdad las cosas como son así que nada chicos y chicas vamos a lavarnos los dientes que por cierto aquí no llega el agua caliente a la ducha sí pero aquí no tengo que abrir la ducha tengo que abrir la ducha que salga el agua caliente para que aquí salga si no no sale un desastre de tuberías pero tú has sido toda la vida te crees tú que es nuevo de ahora no es nuevo de ahora es de toda la vida hoy me está gustando muchísimo esta pasta de dientes oh que me gusta que me gusta esta es del Carrefour pero como me encanta mira me ha gustado muchísimo muchísimo a todos nos está gustando mucho y tengo ya el Elysee que tengo que comprar el Elysee este es del Mercadón este me encanta me gusta muchísimo y mira ya como va porque lo usamos muchísimo bueno pues niñas vamos a lavarnos los dientes y ya luego nos arreglamos la cara tranquilamente que tengo tiempo pues te rindía de cuando lo digo de barriga son de estos días que tú te quedabas en la cama pero no lo puedo ya tengo un compromiso y tengo que cumplir con el compromiso de eso así que nada vamos a vamos al lío de Montepío bueno pues ya está ya me lo he lavado y ahora ya me voy a echar el Elysee vamos a echar ahí está mira que sueño como me quede quieta hago así para adelante ¿sabes? hago así listo uff que frío bueno chicos y chicas vamos a arreglarnos la calica que no tengo ganas ninguna yo me iba así pero claro siempre hay que ir un poquito ¿sabes? para no asustar por la calle más que otra cosa entonces tú vas por ahí la gente bachillando sale corriendo entre que me levanto a las 5 de la mañana las ojeras no es que ojeras y el sueño y la cara que vas ahí vas ahí con la cara mira, mira, mira da miedo ir a la calle a ver esto a las 8 tengo que despertar al niño bueno lo desperta el padre pues se levanta al padre con él para que yo esté tranquila me pueda ir ay, que no tengo ya de esto uy, esto ya está ya en la última que este este me encanta esto es una cicicrín de abón y es buenísimo pasa que no compraron de abón pero era para comprar porque es buenísimo bueno contaron no sé si lo he contado no lo he contado no lo sé pero chico y chica que ya soy libre ya soy libre en youtube ¿sabes lo que pasa? que yo os pongo antecedentes yo hace 11 años que me apunté a una partner entonces estaban de moda las partners uy, las partners una partner es como una empresa que según ellos te ayudan a a levantar tu canal claro todo esto lo hacen en los pequeños para que caigan ¿no? ahora lo digo así porque tener mucho cuidado no vosotros directamente con googlearse con youtube no os vayáis a nadie porque es una ruina total bueno total que te lo ponen te están mandando mensajes de whatsapp te lo ponen tan bonito que hay que ver que te vamos a ayudar que te vamos a hacer que te vamos a poner que te vamos a hacer publicidad una mierda para ti perdón por la expresión pero una mierda para ti nada a mí jamás me hicieron nada lo único que saben es llevarse tu dinero porque se llevan el 60% de lo que ganas o sea tú de lo que ganas aparte que ya se lo llevo youtube de lo que ganas se llevan 60 uy, el teléfono la alarma la tenía puesta a la menos cuarto bueno pues eso que se llevan el 60% de lo que tú ya después de que youtube se lleve lo que se tenga que llevar el 60% se lo lleva a ellos pero bueno tú dices bueno si me consiguen la publicidad y te levantan oye pues ganan muchísimo dinero aunque ellos se lleven eso una mierda la es pa' ti una mierda la es pa' ti no sé se llevan el dinero y no te hacen nada nada bueno por lo menos mi experiencia propia mi experiencia y yo ya me he cansado después de 11 años digo quieres irte por ahí digo hala tira digo tira 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 que yo no yo ya quiero volar sola y me ha costado más de un mes que me que me que me poder desvincularme de ellos sabes desvincularte es que ellos pues te dejen libre porque no te dejan libre no te de claro están chupando pues claro sin hacer nada están chupando de ti pues tú eres vamos quien suelta la tita a la vaca como dice que nadie porque te ha todo el día me ha costado mira he mandado miles de e-mail por favor pero tú esto por las buenas no por las buenas no porque entonces estás perdida y entonces nada tienes todo por las buenas tú las cosas hay que hacer por las buenas como te pongas de gallita estás perdida entonces todo por las buenas con la educación y tú arreglado sabes y hoy a las 5 a las 4 de la mañana me han mandado un mensaje y yo no lo había oído claro yo estaba durmiendo pero a las 5 abrí los ojos de golpe digo ostras digo que no tengo sueño pero porque que me pasa a las 5 de la mañana que digo porque no tengo sueño Dios que pasa y de repente me da por coger el teléfono digo y a ver la hora que es cojo el teléfono y veo su cuenta ya ha sido vinculada a nosotros y yo y veo otro mensaje de google que sí que la página ha sido desvinculada perdona no podía yo ser tan más contenta que nadie a las 5 de la mañana yo era la más contenta la más feliz me he levantado corriendo pero corriendo encendio el ordenador y he visto que ya en mi en mi youtube no aparece la la empresa esa para nada y automática y corriendo he ido a activar pues el google hacen para para monetizar vamos y ya está ahora me dicen que en unos días una semana más o menos pues a mí me pone un mes pero no creo que sea tanto pues que voy a me si esto le va bien y le gusto pues me activan la monetización ahora tengo que ir vídeo por vídeo activando los vídeos la monetización de cada vídeo así de mil y pico de vídeos ay no pasa nada que yo lo hago encantada bueno así que estoy súper contenta menudo regalazo de cumpleaños todo ya así que estoy súper súper contenta ya vuelo sola ¿sabes lo que te quiero decir? que ya lo que gane es mío una parte tú sabes que aparte pues youtube se lleva a sus cosas no pero ya entre comillas así que ahora chicos y chicas a ver mi mi anuncio por favor no verlos enteros para poder subir para arriba para poder recuperar porque ahora mismo ya parto de cero ahora mismo parto de cero ¿vale? ahora tengo que empezar la empresa desde cero pero bueno muy contenta la verdad súper 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 contenta bueno voy a terminar de arreglarme que os estáis quedando sin batería y y dentro de 10 minutos son 49 dentro de 10 minutos voy a a levantar el niño bueno lo levanta el padre pero bueno a mí me gusta ya darle un besico para levantarlo pues venga voy a terminar de arreglarme y ahora nos vemos hasta ahora our hearts beat to the city streets we began to feel the fire we rise like tall buildings as the chemicals they take us higher the night's young we rise to the night we rise to the night we rise to the night cause us from the sky just two hearts running wild never sleep never stop every shot from the top we rise to the night we rise to the night bueno corazones estamos en el descanso en el recreo estamos en el descanso y me he venido aquí mira ves me he venido aquí y digo hola hablas con vosotros pues nada que estoy bien acabamos de salir de una de las aulas ahora vamos a otra y nada genial muy bien estoy muy contenta estoy muy bonita estoy muy feliz así que bueno luego ya en la casa nos vemos vale besito buenos días corazones son las 7 en punto y llevo ya media hora levantada pero con mucha prisa que sueño hoy estamos a jueves y uff está costando la vida madre mía estoy preparando el desayuno mira lo que me queda de café me lo voy a poner tengo un resfriado de ayer tremendo ayer pasé un frío ayer en el pasé un frío en el media mar en el almacén ya nos avisaron que hacía frío que no he preparado pero no pensaba yo que era tanto vamos que vas con diciendo bueno hombre no será para tanto no no es para mal que bárbaro que frío y estoy pillado la niña se está arreglando porque claro ella se va a las 7 y media y y nada aquí estoy yo preparando el desayuno mira voy a preparar este y el de la niña y el del niño lo he preparado ahora en un momento vale porque el niño lo levanta el padre pero se lo voy a dejar preparado se lo dejo preparado y ya una cosa menos no me gustan los cacharricos estos de las botellas esto justo justico 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 voy a meter voy a meter el micro hola bueno voy a voy a echarle agua a esto voy a ver si quito voy a ver si quito esto de anoche también me lo dejo quitado esta mañana pues venga vamos a quitar esto mirad todo eso lo voy a quitar y ya me lo quito de en medio bueno pues mirad ya me he quitado todo ya está toquitito puesto aquí el trapo ahí y ya voy a a echarle el cola acá y el azúcar a la leche este es lo del niño lo voy a dejar metido en el microondas acá ahora Josio cuando se levante se lo caliente y se lo termine se lo termine de hacer pues venga vamos a echarle esto y Bueno, pues ya nos hemos venido aquí Está aquí Laurita Buenos días Laurita Hasta que se cae Ya estamos, ya nos hemos venido aquí Nos hemos sentado a tomar nuestro café Yo el café y el colacao A ver que te vean Las caras de buena mañana Madre mía, que miedo daba Es que no hay luz, espera Buenos días a todos y a todas Y aquí estamos las dos con nuestro Nuestro desayuno ¿Verdad? Mira, ¿ves? Ahí está Es muy temprano Están todas durmiendo Son las 7 y 20 van a dar Que me come, me come niña Bueno, os dejamos Que vamos a terminar nuestro y a vestirnos Ella está vestida Ella llega, lo primero se levanta Se viste, yo soy el último ¿Cómo que hago yo? Yo al revés Me cuento la camiseta al revés Anda, es verdad Bueno, os dejamos Un besito Hasta la vuelta Chao Hola corazones ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, chicos y chicas Son las 4 de la tarde Yo llegué a las 1, a las 2 A recoger al niño Hoy he salido antes Hemos salido a las 1 y media Y me ha dado tiempo a recoger al niño Y súper bien, la verdad Y ahora mismo Ya he, mirad Ya he quitado todo Este es un trapo Este es el que uso ahora Para limpiarme las gafas, ¿vale? Porque lo tenía aquí encima Para llevármelo Lo tengo todo quitadito Todo fregadito Y ahora porque Lo tengo todo quitado Aparte porque Había pocas cosas Y es lo mejor Cuando hay poco Quitarlas ya Es porque Laurilla y Chile Van a hacer una cosa para el colegio Un trabajo que es Hacer bombones ¿Vale? Hace un mes o por ahí Lo hicieron en su casa Pero es que tienen que volver a repetir Hacer más bombones Vamos Porque están haciendo un proyecto En economía Un proyecto de empresa Entonces Su empresa es de bombones Entonces Tienen que Ahora Están en la práctica Y entonces Pues nada Han ido a por unos mordes Porque no tenían Los anteriores Como lo cogieron de papel Ya no le quedaban Entonces han ido a por unos mordes Y hay chocolates Y luego enseñaré Lo que están haciendo Porque es que Me van a liar la cocina Pero bueno Dicen que salen Súper ricos Los tengo que probar Yo primero Por favor Tengo muchas ganas De probarlos Y nada Se han ido Y ahora vendrán Y ya liarán la cocina Pero que mirad Que bonita la tengo Por Dios De mi arma A ver Que quito Que sea yo Mi teléfono De aquí ¿Veis? Con lo bonita Que está Mirad Mirad Está inmaculada Bueno Han estado mirad Tenían Han estado mirando Estos mordes ¿Vale? Pues yo tenía Estos mordes Y han estado mirándolos Pero claro Ellos los quieren cerrados Como si fueran De silicona y cerrados Pero estos así No les vale Estos para galletas Así que nada No les vale Entonces han ido A comprar uno Mira esto que bonito Pero claro Tienen que ser Si estuvieran de aquí Sin zapado Pero bueno Que a lo mejor Se puede hacer Mira yo tenía esto Pero han dicho Que iban a mirar Si tenían otro No sé Ellas saben Lo que tienen que hacer Porque es un proyecto De su empresa De economía Del curso Del cole Ellas saben Así que Nada Ahora enseñaré La que van a liar Estas niñas Venga Un besito Bueno Corazones Me he venido para acá Ya para la mesa Porque tengo que hacer Tengo que arreglar Mi currículum ¿Vale? Porque también estamos Aprendiendo A hacer currículum A modificarlo A poner cosas Que ya más Cosas más Cambian Es como todo cambia Hay cosas más modernas Y hay cosas que no se ponen Otras que sí Bueno total Pues que En eso estoy Y estoy Pues aquí Ya en el Canva Porque lo hacemos con Canva Y estoy ya pues arreglándolo ¿Vale? Así que Estoy muy contenta La verdad Me está yendo súper bien El curso Estoy muy contenta Judy Las dos Las dos son Una maravilla Me encantan Son súper cariñosas Tenemos un grupo Muy bueno Muy bueno Muy bueno La verdad Estoy encantada Tengo unos compañeros Maravillosos Así que nada Aquí estamos Y lo bueno Es que nos mandan Todas las ofertas de trabajo Que van saliendo Nos las van mandando Entonces genial Estoy súper contenta Esto que es Así Bueno Pues ya hasta Voy a ver si Me meto Y voy mirando Todo lo que nos están enviando ¿Vale? Ya ves que tal Nos están enviando Pues cositas de De trabajo Para mandar currículum Pues bueno Corazones Os dejo Ahora ya cuando vengan A ellas Empiecen a hacer algo Ya os lo voy enseñando ¿Vale? Venga hasta ahora Bueno Vamos a ver Qué hacen estas niñas A ver A ver Ya aquí Para tomerme la coche ronda Aquí está coña Anda Hay un problema Que no sabemos sacar ¿Que no sabes sacarlo? No se saca Ni Se ha roto Por eso decía yo De silicona Sí, ve que de silicona ¿Qué? José, estás en medio Espérate, espérate Que a las canciones No puede salir en Youtube Estoy aquí Me ha quitado ¿Y tú vas a ir directa? Sí Ya la ha roto Chilé Te lo damos a Miguel así Sí, no No quita Suspenden a mi hermano Pero en vez de hacerlo así Pásale El filillo De un cuchillo Cierto Claro Así Pásale el filillo A ver si no se te rompe tanto Huele muy rico Cuidado que no aclaraste Tenías que haberle echado Un poco de aceite al morde Cierto Claro Si le echáis un poquillo de aceite No, pero es que O sea, no abajo Se sale Si te han puesto en el plato ¿Cómo se va a salir? No, no ha salido ninguna 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 ¿Y cómo te salían aquí en tu casa? Es que los míos no eran así Es que lo hice con esto Pues hacelo con eso Está en el frigorífico Ahí va en el frigorífico Mira A ver Hola, qué bonito Es que si no, no sale en uno Se le da muestra Se desborda Pues mira, todo está súper divino Va a ser claro Las mordes, pues sí A ver cómo está Bueno, pues aquí están estas niñas Intentando hacer su trabajo de economía Su empresa Sí, bueno, economía ¿Es economía? No, esto es latín ¿El latín? Sí ¿Y tiene que ver latín con el caramelo? ¿Con el chocolate? Nada Vale Flipando Ay, yo creía que era Yo le había dicho a esta gente Que estaba ahí montando una empresa La empresa es de guardería De economía de guardería Ah, vale ¿Cómo se ha roto tanto? Eso es cuando los hacemos No, en plan Aquí arriba Y se queda con dos chocolates No Bueno Pues las dejo aquí Mirad el lío que traen Pero bueno No está el mal tampoco No va al mal Mmm, está bueno Fue rico Sí También me refiero a esto Fue rico Ya, ya Bueno Corazones Son ya las once de la noche Yo ya me he puesto Mi vasico de leche Con galletas Ya para irme a dormir Estamos viendo Maestro de la costura José se ha echado Su zumico de tomate Ay Y esto ya es Dos chocolates Mientras me tomo Mi vasico de leche Y espero un poquito Y ya me voy a la cama Así que Muchísimas gracias Por estar aquí Viendo nuestros vlogs Que si os quiere A todas y a todas Muchísimos Muchas gracias Por vuestro cariño Y apoyo Y si os ha gustado el vídeo Dadle dedito arriba Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chau Chau